Ah, 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 ah Sevilla tiene una cosa que solo tiene Sevilla Que solo tiene Sevilla, luna, sol, flor y mantilla Una risa y una pena, y la virgen Macarena Que también es de Sevilla Y tiene además Sevilla, un tesoro a calorilla La girarga y sus campanas, la esperanza de Triana Que también es de Sevilla Que también es de Sevilla, y Sevilla por tener Tiene la gloria en su mano, a Jesús le canto a ver Que también es de Sevilla ¡Arsa, ale! Sevilla tiene una cosa que solo tiene Sevilla Que solo tiene Sevilla, un buque de manzanilla Que te toma una caña, y te sabe el sol de España Si lo bebes en Sevilla Y tiene además Sevilla, para gloria y maravilla Un velaje y un curillo, dos pintores que dan brillo Al razón de Sevilla, al razón de Sevilla Al razón de mi Sevilla Y presume de tener Nos verás en un velero Con la gracia y esa belle De la pared de Quintero Sevilla Sevilla tiene una cosa que solo tiene Sevilla Que solo tiene Sevilla, al cachorro en su capilla Muerto como nadie ha visto Que agonía en ese grito, regala de Sevilla Y tiene además Sevilla, sin ninguna campanilla Una torre, la del oro Torre que hicieron los moros Y es el alma de Sevilla Y es el alma de Sevilla Donde hablaron del amor Tres poetas afamados Desde que ya la vi no ha pasado Esta vida no ha pasado Sevilla tiene mil cosas Que solo tiene Sevilla Que solo tiene Sevilla Y entre tanta maravilla Que escudos no me ha dejado Y su parque renombrado Siempre es por para Sevilla Y tiene además Sevilla Y no de mentirilla Una gracia y un seseo Una huelga y un jaleo Y un moleque de Sevilla Y un moleque de Sevilla Y Sevilla para rezar En Piana junto al río Tiene la cata un alba Para mirar más vacío Tiene la cata un alba 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 Gracias.